AMIGO Cansado de buscar como obtener diamantes gratis y te bota un montón de videos donde te explican como obtenerlos pero la mayoría son complicados de entenderlos pues en la descripción de este video te dejaré el link de esta página que si está dando diamantes con estos diamantes podrás conseguir tu pase elite tu jugadora, tu look royal de diamante y hasta tu look royal de armas, así que ve a darle click donde dice diamantes gratis espera un minuto, comenta tu idea y así conseguirás tus diamantes ah caray eso si me interesa eh hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire amigos, antes de empezar con el video como todos bien saben en este canal no se ha estado realizando sorteos sin embargo por cada cinco mil reproducciones que tenga cada video que suba en menos de 24 horas se estará sorteando 100 diamantes así que compartan el video y dejen su nombre de en los comentarios ah caray eso si me interesa eh AMIGOS el día de llegar lo que sería el descuento de Rocky que estaría disponible a partir del día de hoy 13 de abril hasta el día 19 de abril en el cual tendría lo que sería un costo de 399 diamantes dentro de la tienda del juego por otro lado también llegó lo que sería la recarga de Rocky que también estaría disponible a partir del día de hoy 13 de abril hasta el día 16 de abril en el cual tendríamos que ser un total de 300 diamantes recargar dentro de tu cuenta para poder recibir lo que sería este mote y lo que sería la mascota Rocky que creo que muchos de ustedes ya lo tienen y bueno por último mencionarles que también eh pues eh solo queda un día para la nueva versión que por cierto para las personas que me andan preguntando cuándo es que estaría llegando eh la nueva actualización sería nada más ni nada menos que el día 14 de abril y bueno pues amigos prácticamente esas serían todas las novedades que llegaron el día de hoy para nuestra región sin embargo voy a pasar a mostrarles rápidamente una de las skins que va a estar llegando en el transcurso de esta semana para nuestra región bueno pues amigos ya nos encontramos en este momento en otra región y si nos dijimos rápidamente lo que sería la look royal de esta región por aquí vamos a poder visualizar lo que sería la llegada de la nueva ruleta mágica que lleva por nombre oráculo lunar si no me estoy equivocando esta sería la skin principal de esta ruleta mágica que acaba de llegar para esta región y que por cierto ya estaría llegando en el transcurso de esta semana para nuestra región Garena Free Fire y ya lo estaría anunciando en la agenda semanal que estaría publicando el día martes a las 12 de la tarde a las 12 del mediodía en el cual ya nos estarían anunciando la llegada de este skin que por cierto para las personas que se preguntan el por qué estoy mencionando que ya estaría anunciando la llegada de este skin masculina pues lo menciono ya que en el momento que me encuentro grabando este vídeo pues ya hay un acceso anticipado de un evento web en el cual tendríamos como premio principal lo que sería este skin masculina así que vamos a ir a ver rápidamente lo que sería el acceso anticipado para que pues ustedes puedan ver cómo es que estaría funcionando ah caray eso sí me interesa y bueno pues amigos como pueden ver por aquí tenemos lo que sería el acceso anticipado este sería nada más ni nada menos que el acceso anticipado oficial de nuestra región resaltar que este acceso anticipado ya se encuentra desde la semana pasada no sé por qué garena freefare no lo implementó en esta agenda semanal sin embargo no se descarta de que posiblemente ya en el transcurso de esta semana garena freefare ya lo estaría implementando en la nueva agenda semanal en el cual nos estarían anunciando la llegada de este skin masculina que por cierto este evento se trata nada más ni nada menos que de la tienda del hacker ya en el transcurso del día de mañana les estaré subiendo un nuevo vídeo en el cual les estaré mostrando cómo es que estaría funcionando este evento sin embargo les menciono esto ya que esto ya posiblemente ya esté llegando en el transcurso de esta semana así que vamos a ir a pasar a ver rápidamente lo que sería la ruleta mágica para poder mostrarles lo que sería más detalladamente este skin masculino como pueden visualizar aquí tenemos lo que sería la ruleta mágica que acaba de llegar el día de hoy para esta región en el cual podemos visualizar lo que sería este skin oráculo lunar se trata nada más ni nada menos que de la skin masculina pareja de la skin femenina que teníamos como look royal de diamante de esta el que ya finalizó para nuestra región en esta región aún no finalizado lo que sería este skin femenina de la ruleta de la look royal de diamante que la verdad pues está demasiado buena para mí lo personal no sé ustedes qué opinen en esta región ya estaría finalizando dentro de tres días en nuestra región ya finalizó sin embargo su pareja sería nada más ni nada menos que de este skin no estaría llegando como diamante royal estaría llegando en el evento web que les acabo de mencionar en este momento sin embargo en caso de que posiblemente pues garena free fairy esté cambiando lo que sería el evento web de la tienda del hacker pues podría estar llegando en una ruleta mágica similar a esta y para las personas que no tengan conocimiento de cómo es que estaría funcionando esta ruleta mágica pues estaría funcionando de la siguiente manera en la cual tendríamos que eliminar dos premios vamos a eliminar rápidamente lo que se haría este skin de caja de la AK y vamos a estar eliminando lo que sería este objeto le damos en confirmar una vez que le damos en confirmar como pueden visualizar ahí nos acaba de dar lo que sería un giro por nueve diamantes tendríamos que darle el giro el primer giro por nueve diamantes lamentablemente en esta región no cuento con los diamantes sin embargo en otra región ya acaba de llegar lo que sería esta misma ruleta mágica así que vamos a dirigirnos rápidamente a lo que sería la otra región para poder ver si le podemos girar a la ruleta mágica y podemos conseguir lo que sería este skin masculina y bueno pues amigos como pueden ver ya nos encontramos en esta otra región aquí cuento con 75 diamantes no cuento con demasiado diamantes vamos a dirigirnos rápidamente lo que sería la look royal de esta región como pueden visualizar en esta región también llegó lo que sería esta ruleta mágica que lleva por nombre oráculo lunar como pueden visualizar por ahí vamos a eliminar lo que serían dos objetos por aquí a ver vamos a eliminar lo que sería esto de aquí que contendría un skin vale vamos a eliminar lo que sería esta acá y vamos a eliminar lo que sería a ver vamos a ver lo que sería esta otra acá vamos a seleccionar esos dos objetos le vamos a dar en confirmar vamos a darle en confirmar y el primer giro nos estaría costando nueve diamantes vamos a girar por nueve diamantes rápidamente por aquí a ver si tenemos suerte ok creo que no voy a tener suerte en esta región lamentablemente siempre tengo mala suerte vamos a darle en abrir rápidamente por aquí no me tocó ninguna permanente le vamos a dar en ok a ver vamos a realizar ok me tocó permanente what the fuck ok vamos a darle rápidamente por aquí creo que fueron como ocho cajas que me dieron y vamos a darle en equipar rápidamente por aquí el siguiente giro me estaría costando 19 diamantes vamos a darle en girar rápidamente a ver si nos podemos sacar lo que sería el skin masculina lamentablemente no no pude sacarla vamos a abrir estas cuatro cajas bueno me dieron comida para la mascota no quería la comida para la mascota sin embargo nos dice que pues en el siguiente giro nos estaría costando 39 diamantes bueno vamos a usar esos últimos 39 diamantes a ver si logramos conseguir este skin masculina ok ya se pasó no lamentablemente no pudimos conseguir lo que sería el skin más colina oráculo lunar vamos a abrir rápidamente esto por aquí no me tocó tampoco permanente lo que sería la vector vamos a equipar esto por aquí bueno pues amigos prácticamente de esa manera estaría funcionando este evento de la ruleta mágica en caso de que pues algunos de ustedes no sepan cómo es que estaría funcionando por aquí también tenemos lo que sería en la look royal de diamante vamos a girarle rápidamente a ver si podemos conseguirlo en esta región ok lamentablemente creo que tampoco lo vamos a poder conseguir tengo mala suerte lo que sería en estas regiones vamos a darle un giro más por aquí a ver si podemos conseguirla ok lamentablemente no lo pudimos conseguir como pueden visualizar por ahí esto está disponible por 20 días aún en esta región sin embargo como les acabo de mostrar esta sería la skin masculina que estaría llegando próximamente para nuestra región así que si les gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like